Aplausos Para que se les había ido Ustedes lo que tienen que hacer Es usar el segundo recurso que vimos Me intercepta el camino Me corta el camino Estoy pegado en el... ¿Qué movimiento usaba? El desplazamiento Bounce Behind Desplazo Y paso la pelota por detrás Reboto Y paso la pelota por detrás Y después de separarme, corto Querer empujarlo al pecho Si una cosa es la cadera del lado lateral Pero no por el medio del pecho Porque ya directamente esta enfrentado a mi No queriendo enfrentarme a mi ¿Ok? Quiero que tomen mucha agua tranquilos Y empezamos el ultimo bloque Pero quiero que tomen mucha agua Muy bien todos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien No